Buen día, hoy les voy a mostrar como realicé este mandala de 4 puntas, muy sencillo con puntos básicos. Voy a utilizar dos varillas, en este caso miden 23 centímetros, marco el centro a los 11 y medio, ato las varillas con una lana negra, llevamos el nudo al centro que habíamos marcado y comenzamos a dar vueltas bien firmes, unas cuantas, esto le va a dar firmeza y rigidez al trabajo. Luego abrimos las varillas formando una cruz y en el espacio de la abertura que nos quedó vamos a seguir lazando para que esta vez quede firme el bastidor con el que vamos a trabajar. Ahora para reforzar vamos a tejer siempre hacia la varilla de al lado formando un cuadrado. Hicimos una vuelta, le doy 4 vueltas en total. Ya anudamos la lana y cortamos para cambiar el color. Con este azul oscuro voy a hacer lo mismo, ato en una varilla comienzo a tejer hacia la varilla de al lado formando un cuadrado. También le voy a dar 4 vueltas. Cambio el color así que separo la lana, voy a agarrar este azul un poco más claro, atamos en una de las varillas y cortamos el excedentes. Repetimos, 4 vueltas. Muy bien, con este turquesa vamos a hacer 4 vueltas más, también con el celeste claro, 4 vueltas más y con el blanco. Así nos está quedando la figura. Ahora con el negro atono una de las varillas. Voy a tejer hacia la varilla de al lado, pero esta vez le voy a hacer 2 lazadas en vez de una. Ahora con el azul oscuro voy a hacer 3 lazadas en cada varilla, siempre manteniendo la misma figura. Con el azul claro repetimos, seguimos tejiendo hacia la varilla de al lado, pero vamos a hacer 4 lazadas en cada una de las varillas. Y dos vueltas. Y dos vueltas en total. Cambiamos la lana. Ahora repetimos con la turquesa. Pero vamos a hacer 5 lazadas en cada varilla. Vamos a hacer 2 vueltas en total. Con el celeste claro repetimos. Pero vamos a hacer 6 lazadas en cada varilla. Y dos vueltas en total como veníamos haciendo. Lo que quiero mostrar acá es que la cantidad de lazadas que hacemos sobre la varilla genera una abertura. Aquí hicimos 2 lazadas, 3 lazadas, 4, 5 y 6. Ahora con el negro vamos a ir hacia la varilla de enfrente. Hacemos 2 lazadas. 2 lazadas. Y volvemos al mismo lugar. 2 lazadas. Y ahí volvemos a repetir. Hasta haber pasado 4 veces. Tomando bien del centro, cambiamos la dirección de la lana hacia la siguiente varilla. Y vamos hacia su opuesta. Hasta completar 3 vueltas completas. Sobre esa varilla. Ahora con el color azul repetimos. Atamos. Vamos hacia la varilla de enfrente. Hacemos 2 lazadas. Luego hacia la de enfrente. Y ahí completamos una vuelta. Esto lo repetimos. Hasta completar 3 en total. Luego cruzamos a la varilla de al lado. Sosteniendo por detrás. Y repetimos. Así queda, se ve por detrás por el calado que hicimos. Con el azul claro. Repito. Vamos a hacer. Solo 2 vueltas en cada varilla. Le vamos generando altura. Y repetimos con el turquesa. y ahora vamos a hacer un par de vueltas en cuadrado yendo hacia la varilla del norte con el celeste claro repito la figura que hacíamos hacia la opuesta y hacemos dos cuadrados nuevamente yendo hacia la varilla del lado voy a continuar con lana blanca voy a ir hacia la varilla de enfrente pero solo voy a hacer una vuelta en cada varilla y con la aguja de crochet vamos a pasar la lana entre el tejido que ya hicimos así que vamos a separar un poco del ovillo y ahora la aguja la ingresamos por debajo de la lana blanca la introducimos sobre la línea negra y traemos la lana hacia adelante vemos que estoy bien centrada presionamos un poco hacemos un poco de fuerza y enlazamos en la varilla del norte y así completamos la vuelta sigo con el azul y así que vamos a hacer vamos a hacer lo mismo vamos a separar un poco de lana para poder trabajar con la aguja de crochet vamos a pasar la aguja por debajo de la lana azul y la vamos a introducir entre el negro y el azul oscuro del lado izquierdo de la línea blanca y repetimos del lado derecho de la línea blanca presionamos un poco y enlazamos en la varilla que continúa repetimos esta figura toda la vuelta cambiamos de color voy a tomar el azul claro vamos a hacer una vuelta formando un cuadrado yendo de varilla en varilla vamos a separar un poco de lana y repetimos el mismo patrón solo que la aguja la ingresamos entre el azul oscuro y el azul claro siempre tiramos un poco y enlazamos en la siguiente varilla repetimos toda la vuelta ahora con el turquesa vamos a hacer algo similar damos una vuelta de varilla en varilla formando un cuadrado separamos un poco de lana y ahora hacemos el mismo patrón pero la aguja la ingresamos entre el azul claro y el turquesa del lado izquierdo de la figura y luego del lado derecho siempre haciendo presión hacia abajo enlazamos en la varilla que continúa y completamos toda la vuelta de la misma forma aquí tenemos con la lana celeste hacemos una vuelta para formar un cuadrado separamos un poco de lana y esta vez la aguja la ingresamos entre el turquesa y el celeste apretamos esto va dejando mayor espacio lo hacemos del lado izquierdo de la figura luego del derecho y enlazamos en la varilla que continúa así repetimos hasta completar la vuelta ahora voy a trabajar con el negro vamos a repetir una vuelta pasando por todas las varillas para formar un cuadrado separamos un poco de lana y esta vez vamos a ingresar la aguja entre el blanco y el negro donde habíamos iniciado nuestra primer línea blanca y yo la voy a dejar un poco más abierta debajo y más junta arriba para formar un triángulo primero vamos a hacer la línea del lado izquierdo luego del lado derecho ahí se forma un triángulo y enlazamos en la varilla que continúa voy a repetir esto hasta completar toda la vuelta muy bien así quedaría el mandala terminado ahora para concluir el trabajo falta fijar las últimas lazadas de la varilla para evitar que se pueda llegar a correr alguna así que con cola vinílica le colocamos por el lado de atrás desparramamos un poco dejamos que seque queda transparente así que no se nota eso y así ha quedado nuestro mandala de cuatro puntas espero que les haya gustado suscríbanse haganle click a la campanita dejen algún comentario si quieren gracias por acompañarme y los veo en el próximo video